La culpa la tengo yo, la tengo yo Porque mi Cristo haya muerto Allá en la cruz del salvario, la cruz del salvario Por mis pecados el fue muerto Yo le canto con el alemán, yo le canto con amor Y le pido a Jesucristo que me ayude por favor Yo le canto con el alemán, yo le canto con amor Y le pido a Jesucristo que me ayude por favor El Rey de Gloria viene a levantar sus santos A levantar su pueblo que esperan su venida Yo me voy con el Señor, yo le amo con el alma Pues por eso yo le canto con todo el corazón Yo le canto con el alemán, yo le canto con amor Y le pido a Jesucristo que me ayude por favor Yo le canto con el alemán, yo le canto con amor Y le pido a Jesucristo que me ayude por favor Y al canto el gallo O a la medianoche sabemos cual sea la hora del Señor Y al canto el gallo O a la medianoche sabemos cual sea la hora del Señor Yo le canto con el alemán, yo le canto con amor Y le pido a Jesucristo que me ayude por favor Yo le canto con el alemán, yo le canto con amor Y le pido a Jesucristo que me ayude por favor